¿Qué es la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente? María y Marina nos van a contar un poquito cómo va el de la Concejalía de Sanidad. Sí que es cierto que se está pidiendo la participación ciudadana para este tipo de proyecto, sobre todo porque no se puede alimentar a los gatos con comida casera, no se puede poner en los parques, en el río, en los jardines, no se puede poner comida porque al final proliferas con plagas. Al final tenemos ratones, cucarachas, al final todo va proliferando de muy mala manera. Nos parece muy interesante este proyecto porque al final vamos a tener las colonias de gatos controladas y encima gatos sanos, gatos que están haciendo al final también un servicio, porque si están con su alimentación de pienso y todo eso, también nos pueden ayudar a controlar las plagas de roedores. Con lo cual nos parece fundamental y desde el ayuntamiento sí que es cierto que se han preparado unos carteles, es un poco para ponerlo donde van a estar las colonias de felinos, para que todo el mundo sepa que ahí hay una colonia de felinos y que esos gatos están protegidos. Están protegidos porque están cuidados y están cuidados con gente que es profesional y gente que tiene un interés por los felinos y por tener una buena convivencia con los animales y sobre todo con las personas. También hay que decir que a la hora de hacer este tipo de colonias también es bueno porque se pueden hacer visitas, se les pueden poner nombres a los felinos, los niños pueden también decir que ahí hay felinos y tú los puedes ver más o menos en su medio. Desde la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente sí que nos parecía muy interesante. Sobre todo a este tema del programa CES sí que es cierto que hay que darle una base jurídica. La base jurídica que tú puedes tener la puedes tener desde la ordenanza. La ordenanza se va a modificar, se va a revisar toda la ordenanza de animal, de animales, de animales de compañía porque nos parece muy interesante meterlo dentro de la ordenanza, sobre todo para que tengan una base jurídica. Y luego, evidentemente, a los alimentadores, a los cuidadores hay que darles esa protección. Y esa protección será base de carnet, educación… Quiero decir, todo esto va acompañado de todas estas personas que se van a dedicar un poquito al estudio. Y luego lo mejor de todo en esta situación que hay gente que lo hace de modo altruista. Es decir, que encima hay gente que le cuesta dinero de su bolsillo el tema de alimentar y luego el tema de esterilizar. Lo bueno también sería que hubiesen convenios con los veterinarios, que también sería una opción buena, sobre todo para todos. De todas formas, os voy a pasar la palabra con María y con Marina y os van a explicar un poquito así por encima, un poquito el programa. Gracias. Bueno, como bien ha explicado Pilar, somos un grupo de gente que nos dedicamos a lo que es el control de las colonias de gatos callejeros con el método ECES, que como ha dicho ella, es captura, esterilización y suelta. Nuestra función es para que los gatos que hayan en Novelda, en las colonias, tengan una seguridad y digamos que tengan una mejor calidad de vida. Entonces nosotros, de manera altruista, pues somos un grupo de gente que nos dedicamos a la alimentación de estas colonias, a la limpieza de los solares para que no haya quejas vecinales, ¿vale? Y también una seguridad de estos gatos. Si hay gatitos que nacen en la calle, intentamos cogerlos para luego buscarles unas adopciones responsables. Los gatos que estén enfermos también se capturan, se llevan a un veterinario para curarlos, ¿vale? Para hacerles un seguimiento de si están enfermos, también se testan y en principio, eso, pues controlar que no proliferen más. Entonces, por eso los esterilizamos y los volvemos a soltar. Estamos haciendo unas fichas, unos inventarios de los gatos que hay ahora mismo en Novelda. Queremos reubicar los puntos sueltos que hay de comida para que hayan unas colonias controladas. Y, bueno, lo que esperamos en un futuro es, gracias a la colaboración del ayuntamiento, pues tener esos carnés para tener, digamos, una protección de la gente que estamos llevando el control de las colonias para hacerlo de manera segura y también evitar, pues eso, que hayan problemas, envenenamientos, atropellos, vamos, que haya una mayor calidad de vida en los gatos callejeros de Novelda. Bueno, actualmente funcionamos a nivel de redes sociales. Entonces, quien quiere ponerse en contacto con nosotros puede, por ejemplo, ponerse en contacto a través del Facebook. Tenemos una página del Facebook, CES Novelda, y nos pueden enviar un privado. Solemos reunirnos. De momento no tenemos un sitio físico para reuniones ni para tener a los gatos en cuarentena ni nada. O sea, nos reunimos un día que puedan la mayoría de personas y tratamos los temas, temas del día. Pues, mira, está el caso de este gato que está enfermo, hay que cogerlo, hay que llevarlo al veterinario. Tenemos estas camadas de gatitos que ahora mismo no tenemos casas de acogida, necesitamos casas de acogida para difundirlos, para buscarles unas adopciones responsables. Entonces, a nivel de un correo se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora mismo somos un grupo de gente de varias edades e intentamos tenerlo todo lo mayor controlado, pero claro, cada uno tiene un trabajo, un horario, es difícil. Pues, estamos en ello todavía, porque estamos haciendo unas fichas, como un inventario de los gatos que hay, porque, como he comentado antes, los puntos sueltos que hay los queremos reunificar en unas pocas colonias controladas. No queremos que hayan 80 puntos de comida en Novelda, queremos que haya, pues, no sé, unas pocas, pero unas colonias controladas, donde ya se puedan poner unos carteles ya en condiciones, donde la gente sepa que ahí los gatos están seguros, evitar el tema de los atropellos. Por ejemplo, que estén poniéndose comida a los gatos al lado de una carretera, en un contenedor, es súper peligroso, porque, vamos, estás poniendo a un gato en constante peligro. Pues, casi todas las semanas o casi todos los meses nos encontramos con casos de gatos atropellados, gatos que los envenenan también, y eso es lo que queremos evitar, que haya una concienciación también por parte de la ciudadanía, porque estamos haciendo un favor al pueblo también. Evitamos que haya proliferación de plagas y, vamos, que los gatos tienen que estar, porque sí, hay que respetarlos, igual que a cualquier otro ser vivo. Claro, esto en un futuro, si tenemos los carnés de alimentadores de colonias, ya se podrá controlar mejor, ya sabremos quién son los dedicados de estas colonias y tal. De momento, estamos todavía, digamos que con la gente que formamos el grupo CES, nos hemos repartido más o menos las colonias y con el paso del tiempo esperamos que esto se haga de manera más controlada. Y sí que es verdad que cada uno tenga ya su función, su colonia, sabiendo qué gatos hay en cada colonia. Y, vamos, con el tiempo esperamos que esto esté un poquillo más controlado. Yo simplemente quería puntualizar una cosa que, evidentemente, quiero decir que con el tema de los carnes y todo, la ciudadanía, lo que tiene que hacer siempre es dirigirse de ellos. Ya tienen un cesnovelda.com, tienen un correo, aparte tienen un Facebook y aparte tienen la Concejalía de Sanidad. Desde la Concejalía de Sanidad, cualquier persona privada que tenga cualquier duda, que tenga cualquier eso, podría venir y comentárnoslo a nosotros un poco para hacerle las indicaciones pertinentes. Sobre todo eso, para evitar atropellamientos de gatos y que tengamos alimentos por las calles o cualquier incidente también con una persona. Con lo cual, lo ideal sería ponerse en contacto con ellos o ponerse en contacto con la Concejalía de Sanidad o con la Concejalía de Medio Ambiente, que un poco a través de Paco Soro, que es el técnico de Medio Ambiente y de Sanidad, es un poco ir controlando todos estos temas. Evidentemente, acabamos de empezar también. Y entonces, como todo, lleva un rodaje y lleva algunos puntos. Pero bueno, poquito a poquito, yo creo que con las ganas de ellos y con las ganas de por parte del Ayuntamiento, yo creo que no va a haber ningún problema. Y sobre todo, concienciar a la ciudadanía que los animales hay que cuidarlos, hay que protegerlos, igual como nos gusta que a nosotros nos cuiden y nos protejan. Entonces, me parece muy interesante. Gracias.